Y hablamos del trágico final que tuvo esta joven compatriota, cuyo cuerpo fue hallado este fin de semana en un apartado paraje en la frontera boliviana con el territorio brasileño. Ella se llamaba Dalmi Nadine González Valenzuela. Había desaparecido de su entorno familiar ya hace más de un año, aparentemente fue a Bolivia en busca de mejores horizontes. Y su cuerpo, con signos de apuñalamiento en la zona del cuello, fue hallado en la zona de Puerto Quijarro, repito, frontera con Brasil. Ya llevaba varios días en estado de descomposición. Fue identificada en base de algunos tatuajes que tenía en determinadas zonas del cuerpo. Se habló en principio de un posible caso de feminicidio. Finalmente esta hipótesis fue descartándose. Lo cierto es que sus restos serán cremados y las cenizas repatriadas a nuestro país. Es de una familia humilde del interior de nuestro país, según explicaba Guillermo Osorio, director de la Secretaría de Repatriados. Entre hoy y mañana va a ser cremado el cuerpo y faltan algunas que otras diligencias ahí a nivel de las documentaciones para poder repatriarlo. Una vez que el cuerpo se creme, yo creo que va a ser hoy la cremación. El cónsul se va a estar de vuelta comunicando conmigo para saber cómo van a traer la ceniza, ¿verdad? Porque generalmente cuando se crema el cuerpo es un familiar nomás el que trae. Pero en este caso como no hay ningún familiar y parece que la fiscalía ahí a nivel del lugar donde falleció llene un convenio con alguna funeraria, entonces vamos a ver si mediante eso nos facilitan el traslado. Bueno, falleció de una manera trágica como se estuvo viralizando en los medios. Nosotros tampoco nos preguntamos eso, pero creemos que hay mucha trata a nivel de Bolivia. Nosotros repatriamos este año ya un caso. El año pasado tuvimos entre cinco a seis casos de trata, así que yo creo que por ahí viene la mano. Compatriotas víctimas de trata de personas también en Bolivia es lo que indagan las autoridades locales. Hasta el momento el responsable o los responsables de este atroz crimen continúan profudos.